Con pancartas y banderas, miles de estudiantes chilenos salieron a las calles para protestar contra las políticas educativas del gobierno de Sebastián Piñera. Los miles de estudiantes se congregaron en la céntrica Plaza Italia para dar inicio al recorrido entre carnavalescas murgas de danzantes, músicos y batucadas, que animaron la extensa caminata de unos cuatro kilómetros por la avenida Bernardo Higgins. La caravana demandó entre gritos y pancartas al ejecutivo el fin al lucro en el sistema educativo, al endeudamiento estudiantil y a la educación sexista bajo la consigna Chile ya decidió, impulsada por organizaciones universitarias, escolares y el colegio de profesores. La manifestación se extendió por más de tres horas en la capital y se replicó con amplia asistencia en Valparaíso, Concepción, Temuco y otras ciudades regionales, donde estudiantes apoderados y maestros se adhirieron a la convocatoria. La marcha iba con total tranquilidad hasta que efectivos de seguridad se enfrentaron con los protestantes, en donde muchos terminaron detenidos y otros heridos. El uso de las tanquetas con agua y gases dispersaron a los estudiantes, pero esto no detuvo la marcha.